¡Hola, qué tal, muchachos! ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. Y yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyendo! 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 ¿Cómo están, muchachos? ¡Oye, vamos a ser Somos! Es correcto, tenemos 50 tickets que nos fueron dando poco a poco de las misiones especiales y del número del App Store. Entonces tenemos para hacer unos Summons bien malones y ojalá, ojalá nos salga algo nuevo o si no un LR copia que nos sirva un chingo. Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Empiezo yo! ¡Va! Voy a echar el de 50 y luego 6 individuales, ¿va? ¡Va! Ok, 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 pa, 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 pa. Vamos a ver si se le quita la amargura. Vamos a ver si se me quita, sí. ¿Qué me sirve? Me sirve Goku Niño, me sirve Picoro, LSR nuevos, vamos a ver. Ok. A mí me... Una copa de vegeta transformable estaría padre. El Picoro y el Goku me sirven. Y... los caminos... Go. A ver, vamos a ver. Viene Goku Con Whis Ay, ojalá Si tenemos esa transformación Viene en dorado Se van a fusionar Ok, a huevo En blue Warida Si fusionan No, normal Ok, entonces es un feature Súper bellito Esperemos que sea también un LR Veamos Ahí van los ojos más largos de su vida Ahí es una super carta Su segundo camino, creo Y sirve para el Battleworld Ok, Krillin Por ahí, Gran Saiyaman Gohan Tu cuate Frost Yamcha Vegito Tech Se supone que le iban a hacer X-France y Awakened Pero pues a ver que no sé qué pasó Bueno Ah, vamos a ver Ok, venga Algo bueno Algo bueno Dame algo bueno Anda, que pinche juego culero Lo estoy intentando ver desde tus lentes No, no veo ni madre ¿Qué es? Te lo muestro así, mira No, 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 no Todo chido A ver ¡No mames! Es un picoro, güey Un picoro Ajá Llevamos dos SCRs No mames, ahí está, güey Ya con eso, güey Ya con Ya con Ajá Ahí salió Ya con Es correcto Es correcto Ya con eso A 17, güey Uf Uf Los chalaznes de Freezer Sí Que va a venir por Ah, no mames Viene Viene En la V-Jump Viene un nuevo Freezer Final Form Que se transforma en Golden Freezer ¿Está bien chido? Ah, está chido Porque aparte es Ángel Entonces Entra en varios equipos Está Al-P-Dom Ok Ok Bueno, pues El Goku, la neta Es una buena carta Y creo que con el update De Lynx Del equipo de GT, güey Creo que sí Parte madres, eh Entonces es buena carta Muy buena carta Aunque Frankie se enoje Con eso creo que Lo tengo a Rainbow, ya Bueno, pues Algo es algo De tickets gratis Que ya no esperamos Que vinieran Creo que algo es algo Mey, la vez pasada O sea, sí me pudo ir Peor que la vez pasada Tres SSR solamente Bueno, cuatro con el último Bueno, pero Las otras no te servían Ninguna En este sí te sirve Es el mínimo Tres SSRs Wow, bueno Digo, no te sirve Creo que es mejor Que los cuatro inútiles De Rainbow, 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 Rainbow No, porque fueron siete Cuatro que no me servían Y tres que Igual que esto Ah, bueno Pues A ver qué te sale en singles Te salió un LR La vez pasada Y uno que no tenías ¿En singles? Sí ¿Te salió el Goku Pan Trunks? ¿Fuera en single? Sí Sí A ver Sí, sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ajá Ahorita les doy de cenar Le estás diciendo A Bandai O le estás diciendo A tus gatos A mi gatita Que manda Ah Ah, bueno Goku solo Nada Ahí veo que se rompe la Ajá Y Y Nada ¿O sí? No, no Nada Ok Es que apenas veo Así como Ay, Goku va volando Viene Bills Uf Ya Con eso Ya Con eso Ahorita sale Ya cuando me acabo de risa ¿Sabes cuál es la animación Más rara del juego? ¿Cuál? Whis y Bills En un mismo ¿En serio? Porque es garantizado El El Reverse Time Sí, pero generalmente Es uno solo Y el Reverse Y así A ver No veo No No, Frank Estos lentes no veo Y Te faltan dos ¿Verdad? Sí Venga, Frank Te va a salir algo Güey Era Chavos Era Trunks y Chavos Te va a salir algo No te preocupes A huevo que sí Yo lo vi Yo lo vi Trunks y Chavos era combo Ok A huevo A huevo que sí Ahorita sale algo No hay bronca Y si no Eran tickets gratis Te salió una copia Ahí está Un SSR ¿Cuál fue? Güey No mames Ya tiene Extreme Sí, ya no lo puedes usar Bueno No se le quitó la amargura Frank Muchachos Déjenlo en los comentarios Por favor ¿Qué opinan? ¿De mi amargura? Sí De la tristeza y la soledad Voy a ver A ver Que no vas Para que te salgan 7 LR No me salen 7 LR Pero esperemos Que me salga uno Que no tengo O O Uno de los Dokkan Fest Que no tengo Viene Krillin Con Wiss No escuché nada Porque está bajo el volumen Pero voy a suponer Ya Super Saiyan 3 Uf Super Saiyan Dios Sí Mínimos Son 3 SRs Güey O O un feature Puede ser No Goten Uf André 17 Satán A huevo que sí Satán No No acaba de sacar Las medallas Para el Extreme Si ya güey Que me frank Yo Tampoco Eso es triste Es un desmadre Me da una hueva Tener que ir a la Babashop Para comprarlas Pero Pues a ver Que tal Mínimo es un líder De tech de 100 Ah No mames A huevo No lo tengo El Wiss De Strength Ah ¿No? Ah ¿El nuevo? Si no lo tengo Que cagado Ok Y es una buena carta De hecho Para el Wiss Si ese que venía Con Wills ¿No? Ajá Con el Wills físico Justo 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 No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que hace ese Wiss Pero sé que hace Un potero de Dodge Y otra cosa Ah Cambia de pantalla Oh A ver A ver No mames Wey Cooler físico Wey Todavía me sirve Cooler físico Me sirve Está bien Lo tomo No me quejo ¿Qué más? Me hubiera servido Para Battleworld Tener ese camino ¿Por el físico? Yep Si están bien pesados Los Battleworlds Algunos Fim más que otros Ah No parece Que me vaya a salir Nada Ah bueno Sí Un Gohan Super Saiyajin Físico Del futuro El que no tiene Bracito Que nadie lo usa Bueno Ya tiene un camino Ese mero Sí El líder De pinche un saga Algo así Exactamente Ese wey Que nadie usa Literal Porque Es muy mala carta Ya acaba Pinche multisomo Ya No me Ajá Panjete Jinju Acaba ya Por favor Ay Ya no quiero más Ya me diste Dos cosas Ajá 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 Océanos No es que padre Android 16 Para Como te tardaste Tampoco Esta madre es eterna Ok Goku Black De físico Me sirve Porque no lo tengo Rainbow Y no le echo Ni siquiera Wake en esa unidad Ajá Pese a que si es buena carta Para Es buen support Ok Tres Cuatro SSRs Todos me sirven Uno nuevo Hubiera preferido Algo más Como el Goku de Namek O el Koro Hubiera estado padre Un LR también Hubiera sido muy cagado Que hubiera sido Broly Tech Broly Tech Si Hubiera estado Increíble Muchachos Pero Pues no Viene el hijo No querido Ajá Y Kamehame Porque no lo pela Pantaver solo No va a romper Pantalla Claro Yamcha R We Ajá Ajá Ya dame un LR Tiquete Ya no seas mal pedo Claro No me has dado nada We Tres Cuatro días We Ya Tres Cuatro días No mames No me has dado nada We No me sirve No mames Súper Sabón No Pues no O sea Salvo el Goku Que la neta Me vale Madres Pero Mal Ajá Pues lo último Fue lo de Nappa Y ellos Bueno Bueno no Y el Bu Si el Bu No me voy a quejar No me voy a quejar Porque Es unas cartas Que ya por fin Le puedes subir A 10 de 10 Por pinches fin Viene el grupo De pelones Warida Viene el grupo De pelones Es combo Dijo Warida Picoro Tenchinhan Y Krilin Yes A ver que me sale En el fondo Quería que me saliera Esta carta Si El Bu De Strength El Transformation Boost Quería que me saliera Porque falta Un Camino Y es una carta Que no mames Como me costó Subirle los links Porque tiene un chingo Cada transformación Tiene dos O sea Diferentes Entonces Era el personaje Y 6 links más Y ya lo subía Fully Justo para el equipo De Bu Quería tenerlo Rainbow Si A huevo A huevo Pues ya tengo Esa un día Rainbow Pues bueno Estos fueron Los Somos Muchachos Así es Me da gusto Que te vaya muy bien En las zonas Alejandro Pues no voy a decir Muy bien Pero me sirve todo Entonces A ver A ver Que Que hacemos Con todo esto Y vaya Ya puedes Hacer el show Que es este Maldito Bu Eso me hace Muy feliz Entonces Pues si quieren ver El show Denle like Por favor Muchachos Coméntenos Que les sale A ustedes En los tickets Que dieron Y Suscríbanse Compartan también Sí También También Sigan tocanando Y como siempre Ahorren Piedras Adiós краio Sigan 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 Gracias por ver el video.